Quiero que me sea mi apoderado. ¿De qué? Patorear, señor. ¿Usted? Sí, señor. ¿De picador o qué? No, 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 no. Pues como está con panzón. De puntero, de puntero, señor. ¿De novillero puntero? Sí. Y nomás estoy pensando por el nombre. Bueno, hay un panzón que se llama Salerito, que fue... No se va a hacer mi mozo de espada. Estoy pensando por el nombre, porque a Manolo, ¿cómo le dicen? Manolete. Manolete. A Pepe, Pepete. Pepete. A mí me dicen el ojito. Ay, ay, bueno.